Niña, también sabe, es que a ti te acepta, pero viña se fue. Pa' que existen mami, si ya tú lo sabes. Que tú eres de mi chisnaje, también tú lo sabes. Que tú estás duda, súper duda, tú no veas suave. Pa' mí tú me entiendes, fíjate con tu muñeca, eh. Muñeca, tú tienes, eh, tremendo muñeca, eh. Tienes tremendas pintadas, tienes tremendas guay. Mi chisna, tú llevas un cañón, un cañón que jodas, eh. Mi chisna, tú llevas un cañón, un cañón que jodas, eh. Mi chisna, tú llevas un cañón, un cañón que jodas, eh. Mi chisna, tú llevas un cañón, un cañón que jodas, eh. Mi chisna, tú llevas un cañón, un cañón que jodas, eh. Mi chisna, tú llevas un cañón, un cañón que jodas, eh. Mi chisna, tú llevas un cañón, un cañón que jodas, eh. Mi chisna, tú llevas un cañón, un cañón que jodas, eh. te des linda por sentir por fuera. Y lo que más me gusta de ti es que tú no te ves con cualquiera. Mi Chinato está picando ella, acá to' lindona. Mi Chinato es que me hace pera, pera. Ella me deja el cabín que sale, la que sale cualquiera. Muñeca, tú tienes, eh, tremendo muñeca. Tienes tremendas pintadas, tienen tremendas guay. Mi Chinato sí es de un cañón, un cañón que es otra. Mi Chinato tiene tremendo muñeca. Mi Chinato sí es de un cañón, un cañón que es otra. Mi Chinato tiene tremendo muñeca, eh, eh. Tienes tremendas pintadas, tienen tremendas guay. Mi Chinato sí es de un cañón, un cañón que es otra. Mi Chinato tiene tremendo muñeca, eh, eh. Siempre linda está en la cabeza porque cuanta mata. En la cara se le da, en la cara se le da. Siempre puesta, ahí está. Eso es una mesa, eh. Po, 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 po. De eso todo junto conmigo del cielo se fue. Mi Chinato no tiene, eh, tremendo muñeca, eh. Mi Chinato sí es de un cañón, un cañón que es otra. Mi Chinato sí es de un cañón, un cañón que es otra. Mi Chinato tiene tremendo muñeca, eh. Mi Chinato sí es de un cañón, un puñeca, eh. Y si ese es otra. Mi Chinato sí es de un cañón, un cañón que es otra. Mi Chinato tiene tremendo muñeca, eh. Ihnen por su حombu, sirve. Dice, me estoy Diddy No. Ahora, mi Chinato sí es de un cañón, un cañón que es otra. Muje, Mi Chinato es de un cañón que es otra. Mi Chinato sí es de un cañón, y �qu inte. Es tu feién. Antonio sí es de mi Hijo. No. Oye, mami, que eso que tú sabes que yo soy un talentazo la pieza. Tú y yo la creen. Siempre la choco. Airopro, yeah, y la música de Leon, que está loco, que está loco. Está loco, está loco. ¿Nestigo? Está fijo, está fijo, se fue.